Música Vamos a iniciar porque el asma no está bendiciendo Muy bien, compañeros están sacando una fotito ahí arriba Para mandar a la página y después al blog Bueno, les cuento, compañeros, nos reunimos simplemente Porque en toda la provincia de Buenos Aires hoy Están haciendo lo mismo que hacemos nosotros Hay más de 60 distritos que están movilizándose de Udozba En los diferentes distritos Esto es de José C. Paz Para que la gente sepa por qué nosotros hoy estamos haciendo esto Molestando de alguna manera, pero bueno Reclamando también por algo que tiene que ver con el aguinaldo En principio y lamentablemente Todos sabemos que el básico de un maestro es de 1.500 pesos Para lo cual, sobre eso se paga el aguinaldo No de los 3.000 pesos de sueldo inicial que tenemos Sino de los 1.500 Encima, el sueldo de 1.500 pesos dividido son 7.50 que deberíamos cobrar Para lo cual, los 7.50 divididos en 4 cuotas O sea, 200 pesos y dándole changüí 200 pesos cada cuota Es una vergüenza Porque en Siva, que nos pagan el 50% en negro Sobre ese 50 nos pagan el 25% del aguinaldo Así que, en definitiva Somos cercenados por todos lados Y por eso nosotros reclamamos Pero además también Mañana, jueves y viernes Hay paro docente en la provincia de Buenos Aires Declarado por Udonga El motivo Porque algunos dicen que somos Que no tenemos personería Que no tenemos aquello o lo otro Porque saben bien qué se hace Desde la sede de inspectores Llaman a las escuelas Cuál va a ser el porcentaje de adhesión De cada escuela Y mañana los van a llamar En la provincia de Buenos Aires Más del 80% mañana para Y esto significa Que Udonga Tiene el 80% de los docentes En el reclamo que están haciendo Así que Nosotros lo único que les pedimos Es que difundan Que mañana y pasado estamos de paro Y la semana que viene Esto es una novedad La semana que viene Vamos a marchar Con otras organizaciones ATE, UPCN, SOEME Y otras organizaciones Incluso mañana adhiere También por abajo Los compañeros de la FEP Así que también Los compañeros de la FEP Nos van a acompañar en esta El co-gremio Que rechazó la propuesta Del gobierno provincial Por eso nosotros Vamos a pedir La reapertura de paritarias Y el básico De 3.900 pesos En la reapertura de paritarias También vamos a pedir Que de una vez por todas Tengamos una obra social Digna Porque no es posible Que nosotros Los trabajadores Del Estado No tengamos una obra social Como la gente Cuando se nos descuenta Más del doble De cualquier Prepaga En la provincia De Buenos Aires Entonces ¿Dónde está la plata? De la obra social Que nosotros aportamos Es una vergüenza Lo que tenemos que hacer 400 trámites Personalmente Ustedes saben bien Que yo Estoy Medio de licencia Pero no me puedo ir Pero bueno ¿Saben qué pasó? Les cuento Los médicos Le dan solamente Yo me tenía que hacer 4 estudios De alta complejidad ¿Saben qué? Y yo me autoriza Uno por mes Es una vergüenza Y únicamente Autorizan eso Si están internados En algún hospital Entonces ¿Esto qué significa? Que la obra social Lamentablemente No nos está acompañando Y pagamos Como corresponde Después Otra de las cosas El salario Ya saben que Lo vamos a seguir pidiendo Los 3.900 pesos Vamos a pedir El tema De la asignación familiar La asignación familiar ¿Cómo es posible? Y nosotros No estamos en contra De los planes Que cobran El salario familiar De sus hijos Nuestros hijos También Debemos cobrar Por la asignación familiar Por hijo Si dicen Que es universal Así que es universal Menos para los trabajadores También vamos a pedir También vamos a pedir Que sea El salario familiar Para todos los trabajadores Del país Y eso a nivel nacional Otra de las cosas Que también decimos En nuestro papel Que estamos repartiendo Por ahí ¿Cómo es posible Que nosotros Paguemos un impuesto Al trabajo? Los docentes A partir de los 6.000 pesos Nosotros empezamos Nosotros empezamos a tributar Así que imagínense Nosotros ¿Cómo vamos Como trabajadores? ¿Cómo nos sentimos? Cuando El impuesto A la ganancia Esta Nosotros decimos Que tributen Los que hacen ganancia Nosotros trabajamos Todo el año Para obtener Nuestro Sueldo Y no Nosotros no hacemos Negocio Ni lucramos Con esa plata Es nuestro sueldo Y nuestro esfuerzo Por eso También vamos a pedir Que se derogue La ley De impuesto A las ganancias En el país Y otra de las cosas Compañeros Les decimos La semana que viene Vamos a marchar Seguramente Ya se van a enterar A dónde Y les pedimos Por favor Si pueden invitar A más compañeros Tenés compañeros ¿Sí? Acá Con que cada uno Traiga uno más Estamos bárbaros ¿Sí? Y saben Muchos saben Cómo nos organizamos Cómo vamos Cómo